¿Cómo te van a atacar papá? Eres un pedazo de bestia para ellas Ok, vamos a hacer esto ¡Holy shit! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Holy shit! Hola chicos, ya estoy en el avión en camino a Peruvia Es la primera vez que vuelo desde marzo del año pasado Y es el primer vuelo obviamente del 2021 Estoy yendo para ser jurado en el show Yo Soy Así que vamos con Dios ¡Let's go! Bueno, día número uno Ya estamos en la tina ¿Cómo está? ¡Cheve! Con su mascarilla es de... De toni zucar de pom pom ¡Claro! Llegué con las justas a Perú Porque si hubiese viajado un día más tarde Cuarentena, 14 días obligatorios No puede grabar nada Mauri Stern y yo hubiésemos estado en un campo de concentración en Perú Sí Por 14 días ¿Qué le parece? Vamos a hoy hacer el show de estreno, ¿no? Yo Soy De Yo Soy Grandes Batallas Voy a tocar 20 segundos de sabor Y después ya lo demás es history ¡Let's go! ¡Toni zucar! ¡Toni zucar! ¡Toni zucar! Bueno, ya llegamos al hotel A las 11 de la mañana Tengo que estar activo Son... Es como que están escribiendo ¡Ale! ¡Ale! Ya llegamos al canal un día más Mira para que vean este es el canal latina Aquí estamos Aquí estamos A diario ¡Qué idea! Hay todos los ensayos Este es el estudio Aquí está Camerino Aquí está Camerino ¡Rácata! ¡Mira la máscara! A few moments later Y vamos Me consiguió Este janky Que me ha puesto a gozar Además Esta noche voy a dormir Porque no me lo voy a quitar Hasta que yo diga mañana Porque esto lo tengo que quedar Y vamos Vamos a recibir con un fuerte aplauso A la ¡Toni zucar! ¡Toni zucar! ¡Toni zucar! Un placer ¡Venga! 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está ¡Venga! Oye, qué es intenso Toda esta semana de grabación He aprendido mucho Hemos gozado Tocaba con el gran combo también Bueno, estoy aquí ya en Asia y ya tengo mi cámara para hacer mi vlog. Quiero filmar y para que vean este lugar tan increíble. Esta es la casa donde nos estamos quedando gracias a Mauri. Espectacular esa casa. Esto se llama La Joya. Aquí, gracias por traerme la cámara. Vino desde Lima para traerme la cámara. Esto es amor. ¿Sí o no? Claro, estamos ahí para ayudar siempre. Esta es la piscina dos kilómetros. ¿Qué es esto? Bueno, me voy a meter ahora mismo a disfrutar un poquito del sol y un poquito de kayak también porque esto es lo máximo. Esto es la vida. Yo soy. Esto está brutal. Voy a liberar cuando me tenga que ir. Espectacular. Estamos en la playa. Literalmente no hay nadie. Esta es una playa la joya. Esto es vida, papá. Es que tengo 10 años o menos. No tocó arena ni una playa en Perú. Hay cuarentena. Están cerradas las playas, pero aquí un toque nomás para tomarnos una fotito. Una fotito. Y ya. Look at the birds. The birds are back. El agua es como Alaska. I swear. O sea, más frío que esto no existe en el planeta Tierra. La joya. Beach. Esto es lo máximo. Imposible entrar al agua. Imposible. Like, físicamente imposible. Te van a atacar. ¿Cómo te van a atacar, papá? Eres un pedazo de bestia para ellas. Y no van a cagar encima de mí, nada. No. Y si te cagan, te metes al agua frío. A ver, let's do this. What is this? What is this? Wow. Me siento increíble, loco. Salimos ahorita para Lima, no, no. Tenemos que ir a Canal. A la batalla. A la batalla. Estamos en un momento... Adele o Mon. Sí, no. ¿Qué vamos a coger? No sé. Oye, pero estamos gozando en Perú, ¿sí o no? Mucho, mucho, mucho nivel. Y toda la familia de Dios hoy. ¿Qué te parece? Ah, una belleza. La belleza de la gente. Todo el crew, staff, canal, talento. ¿Qué es esto? Mauri, ¿qué es esto? De la señora Mati, mira. Y nos puso también más choclito. Estoy subiendo como 80 kilos en este viaje. No me van a reconocer en Miami. Me van a decir, Tony Zucker, el sumo. Ah, no. Perú es lo máximo. Sur, Playa Joya. Bueno, acá va a haber el atardecer. Y es bello aquí. No, no tengo palabras. Look at this. I mean, come on. Are you serious? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Gracias, familia. Yo soy por ustedes. Estamos aquí en Perú gozando. Trabajando, pero gozando, gozando, gozando con la rumba buena. El cielo parece de mentira. Tiene unos colores... What is this? The next morning. Buenos días. Bueno, hoy es el último día aquí, en casa de la playa. Tony. Mauri, buenos días. Otro día más. Otro día más sin verte. Life is about this. Life is about this. Después de que vi la película So, cambio, cambio mi manera de ver las cosas. Cambio todo. Ahora estoy gozando. Bomba. Bomba. Me amo, Perú. Saborín. Jago columpios. This. ¿Dónde está mi mejor amigo? ¿Dónde está mi mejor amigo? Hoy loco. Gozé. Kayak. Fui nadando. Hice columpios. Vamos al área más importante de la casa. Ahí está Mati. ¿Qué estamos cocinando hoy? Lomo saltao. Lomo saltao con su papa amarilla. Señora Mati, estoy engordando mucho. Estoy bastante gordo, la panza. Pero no importa. Estamos gozando. El que me conoce sabe que yo puedo comer lomo saltado todos los días de mi vida. 365 días al año. Voy a sentarme un poquito en el estudio que tengo que bajar unos files. Tener un estudio acá es paraísos. Luxury. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Una vez más. Una vez más. Pero hoy nos vamos un poco más temprano, yo estoy extrañando la piscina, la playen. Qué bello es Perú. Bello Perú. Bellísimo, bro. Si hoy ven yo soy y no estamos es que nos fuimos mal hacia Trujillo o alguna vez. Exacto, exacto. Mira Mauri cómo controla el tráfico aquí metiéndose por todos lados. Nasty, bro. ¡Mexicano! Bacán, ya llegamos al callao. Para el estudio, vamos a hacer una grabación rapidín que necesito hacer. Esto es lo que me gusta a mí. Calle, papá. Me gusta esto, brother. ¿Te gusta la vibra? Bueno, ya que ya tengo llegado. ¿Cómo se llama el estudio? Company. ¿Company? Y le quiero mostrar porque está súper bacán. Esa es la tabla de grabación. Mira, aquí tienen las luces en Android que tengo en mi estudio. Muy, muy bueno. Muy bueno, me gusta el tamaño de la sala. Todo está súper chévere. Y acá en la sala de el conforto. Me encanta, me encanta. Lo digo. Me gusta, de verdad. Acá hay otra sala. Bacáncísima. Ese es el B-Room. Y esta es la sala de espera. Chilling. Conte el visor. No sé si lo entiendo. Está metido en el callao. En el barrio. Eso es lo que me gusta. Sabor. Vamos a comenzar a trabajar nosotros ahorita. Let's go. Ya terminamos en el estudio. Gracias a Juan Carlos. Tremendo estudio. Company studio. Y seguimos con la rumba. Bueno, ya llegamos a otro día más. En la tina. Máscaras. Vamos con todo. Vamos con todo ambiente. Listos. Ready to go. Chip. Vamos a hacernos las pruebas. ¿Temperatura? No, yo agradecido. No teme ese recuerdo de ese amarguambor. Sí, te lo quiero. Ahí estamos, mundo latino. Estoy feliz de estar aquí en Latina. Hemos pasado por bastante. Por muchos concursantes. Estoy impresionado por el nivel de talento. Son los consagrados. Espectacular. Hoy vamos a grabar un programa más. Es una especial porque hay un desempate. Eso siempre son emocionantes. Esto es la rutina. La rutina. La rutina. Este es Iván, el culpable. Mira esa calidad de ropa que todas las sesiones me trae mi brother, Iván. Me está subiendo los seguidores y el demográfico son 99.9% mujeres. Gracias, Iván, que me está poniendo guapo. Yo siempre tenía de seguidores hombres porque soy músico. Pero ahora ni saben que soy músico. Parece que creen que soy modelo. Creen que soy BTS, que estoy yo así en las bandas coreanas estas. Gracias a Iván. Así que Iván, eres lo máximo. Ahora sí estoy gozando con unas prendas de Impreú. Que es una marca aquí de Perú. Me encanta porque es muy fresh. Muy cómodo. Me hace sentir con mi personalidad. Que es lo más importante. Iván, mi estilista, está haciendo un trabajo magnífico. Es el historista del mejor que he conocido. Sasa con clase, como dice mi tío aquí. Claro, nos fuimos. Vamos a almorzar un ratito. Antes de entrar al canal. En un restaurante buenazo que se llama El Garden. Tienen las tres Bs que me gustan. ¿Cuáles son? Bueno, bonito y barato. Claro, ve ya aquí. Nosotros llegamos y ya están sirviendo. Porque saben lo que queremos. Oíste la plancha. Vamos a ir con la rumba. Bueno, saludos. Hoy es el 31 de enero. Y oficialmente comenzamos la cuarentena aquí en Lima, Perú. Donde estoy yo. En San Isidro. En el Swiss Hotel. Creo que he estado un poco menos de un mes aquí. Y le he pasado increíble. De verdad, le he pasado increíble. Estoy sumamente agradecido con todo el mundo. Con todos, con todos, con todos. Obviamente mi equipo que me ayuda todos los días. Todo el equipo de Latina. Todos mis compañeros de trabajo. Toda la gente que me ha estado dando regalos también. A todo el mundo que me apoyó. Es una emoción muy grande. O sea, no me lo puedo entender aquí. La estoy pasando increíble. Aunque estamos en cuarentena. Igual estoy positivo. Estoy más que todo con salud. Y eso es lo más importante. Estoy bendecido de poder estar aquí activo y trabajando. Y mi corazón está con ustedes. Los que lo están pasando difícil en esta cuarentena. Porque no hay trabajo. Y todo lo demás. Todas las cosas difíciles que vienen con eso. Entonces voy a rogar a Dios. Obrar mucho. Para que todo esto pueda pasar lo más rápido posible. Mientras tanto. Les voy a intentar subir más contenido a mi canal de YouTube. Ya voy a poder hacer muchos más videos. Y voy a mantenerme activo. Aunque estoy trabajando bastante aquí. Pero ya tengo aquí. O como les digo. Mi estudio. Bien bacán. En el Swiss Hotel. So ya. Sigan en sintonía. Make sure to subscribe. Suscríbanse a mi canal. Ponen la notificación. Ese bell. Para que sepas cuando subo un nuevo video. Y ahorita en tres semanas lanzamos una nueva canción. Con mi gran amiga y tremenda cantante. Maribel Díaz de Puerto Rico. Un tema especial de Disney. Ya que estoy en el Disney Moon. Cuídense mi gente. Mucha salud para todos. Y más que todo. Buena energía. Positivismo. Hay que salir adelante todos juntos. ¿Ok? Besos para ustedes. Y los quiero mucho. Buen día. 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 Buen día.